Los rockeros en mi país Los exámenes en mi escuela Es una persona cuyas aportaciones científicas cambiaron la historia de la humanidad Mija Cuando no tienes escalera Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? Cuando sacas los prohibidos Los tianguis en mi país Cuando no sale como esperabas Y se marchó Venga, 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 primo Cuando estás a dieta Hoy cenaremos ensaladita Y lo voy a acompañar con un poquito de pozole Un poquito, amigos Un poquito, un poquito Los calcetines de mi hermano Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? Las prepas en mi país ¿Y a qué ves a la prepa? Yo En un mes el entero a la vega se va listo para empezar este agotar En un caer a blanco a esta velocidad Cuando estás cocinando Miren, les voy a enseñar cómo separar los huevos Haces un pasito largo así Las pedas de mis compas Cosas de la peda No sé quién fue que a las seis de la mañana alguien Sacó huevos Y empezó a hacer limpias No seas mamón Cuando tienes buenos reflejos ¿Qué la ves? ¿Por qué me andé a arruinarme la cuenta con la tuya? Dale Dale pues Te voy a quitarme esa mierda Mira, no me andé a poner zapas de esas No me gusta que me andé a Facebook Ya no me voy a volver a arruinarme la cuenta con la Facebook ¿Por qué? Los vendedores en mi país Cuando eres fan del ramen Una verdadera ramera Fan del ramen Los chistes de mi amiga Porque el pimiento es el chile que menos ha madurado Porque está morrón Cuando andas bien aguitado Los músicos en mi país Siempre a la noche de verano Cuando haces pijamada con tu novia Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Héroe o villano Me voy a echar pinche matusa Para que se pongan Pe**a papá Mañana Mañana va a ser A tope todos Mañana A tope todos Si carrera va a ser la mejor Cuando muerdes el pastel Todo estaba muy tranqui Hasta que le dijeron Que le mordiera al pestel Que le muerda Que le muerda No, espérate No 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 Espérate Muérdele 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 No 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 Cuando hay prioridades Los ubers en mi colonia No puede ser Cuando te queda chida La Cuba ¿Tienes alguna hermosa Con este calor Unas de sudar Agua de durazno Chiquitita Oh my favorite Ya me dio sed La pizza Tamal ¿Tú compa el guitarrín? ¿Tú compa el guitarrín? Cuando le vas al tigres Aldo Me compre una litera Güey ¿Ah, cómo así? Sí Yo me voy a dormir abajo Y arriba los tigres Transiciones chidas Y voy desde el lado Por estas calles Esperando Cuando das el grito La vida de México Legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad Y de justicia No nos dejes caer en tentación Y llévenlo de Ey, qué rollo Razona ¿Cómo andamos? Esperemos les haya gustado muchísimo este video Esperen los videos de septiembre Porque van a estar con Tokio, raza No olviden seguirnos en nuestro Instagram Que está apareciendo aquí abajito, raza Y como ya saben Los amamos, los amamos Gracias por ver los videos Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN